Seguimos en este Emprender Es Clave de viernes, hoy día como buen día viernes vamos a tener un programa entretenido, vamos a dar datos, vamos a dar panoramas y qué mejor panorama para un fin de semana que se viene, parece que bien soleado, con temperaturas ricas, por lo menos desde mediodía hacia la tarde, qué mejor que ir a pasear a un barrio tan bonito como Barro Italia. Yo siento que Barro Italia se ha ido consolidando a lo largo de los años y realmente es un polo gastronómico, cultural, de entretención, súper, súper importante. Por eso invitamos a la presidenta de la Asociación Gremial de Barro Italia, Paulina Ureta, para que nos cuente cuáles son las novedades, cómo se ha ido consolidando y qué actividades quedan para agosto. Muy bienvenida, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Mira, bueno, Barro Italia está cada día con más contenido, la verdad. Ayer está bien entretenido y en este mes de agosto tenemos tres eventos bien entretenidos. Bueno, primero es este fin de semana que tenemos la ruta del niño. Es sábado y domingo, vamos a tener un pato gigante de ocho metros de altura, gigante, que eso es un tremendo atractivo para los niños, todo el mundo se quiere sacar fotos con ese pato. Pero además de eso hay actividades con unos imanes, unos juegos de imanix que le encantan a los niños, va a haber un mago, muchas actividades ocurriendo en la calle y también dentro de las galerías. Dentro de las galerías, dentro de las tiendas van a haber actividades para niños. Eso va a ser este fin de semana. Después viene el siguiente fin de semana la ruta Pet Friendly. Sí, es la primera vez que hacemos la ruta Pet Friendly, pero es, bueno, eso es increíble, como hoy día las mascotas son tan importantes, tan lindos eso. Los nuevos hijos. Y las plantas, los nuevos perros. Eso es hoy día. Increíble, pero así es. Y tú ves como en el barrio pasean siempre, hasta con gatos, que a mí me ha llamado tanta la atención, porque dicen, ¿cómo saco un gato si se encuentra con un perro? Pero espérate, ¿y el gato lo llevan con correa? Lo llevan con correa o lo llevan en una mochilita, pero yo he visto, ponte tú, sentados tomándose un café, la señora, o sea, la pareja y el gatito en otra silla. Ay, no te puedo. ¿Te juro? Ya, sí. Bien loco, muy lindo, se ha entretenido, bueno, a mí me encantan los gatos. Bueno, entonces va a ser Pet Friendly, vamos a tener, ponte tú, un lugar que se van a poder adoptar una mascota, otros que van a, un lugar donde van a, van a venir carabineros, vamos a tener una exposición de carabineros con sus perros. Y bueno, otras actividades, va a estar una actividad de Snoopy, mira, va a estar sumamente entretenido. Miento, me confundí, la actividad de Snoopy va a estar para el Día del Niño. Ah, claro, claro. Sí. Y después tenemos el 31 de agosto nuevamente una ruta del jazz. Nosotros la tuvimos hace un mes y medio atrás y la vamos a repetir, ahora va a estar mejor porque uno se va perfeccionando con la experiencia. Claro, y además ahí en el barrio Italia están unos locales de jazz bien emblemáticos. Está justamente el Jazz Corner, que es, sí, pero de los más importantes del jazz en Santiago. Exactamente. Así que sí, ahí está. Exactamente. De todas maneras. Oye, yo hoy, estábamos conversando con la María José de, bueno, del barrio Italia y de que uno va mucho a almorzar, a comer, a ver muebles que puede comprar y puede, ahí, el mismo, el mismo personaje que lo vende, lo arregla, lo, ah. Así es. Los que somos fanáticos de los libros pueden encontrar libros antiguos. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que va como en contra, positivamente, de estos tiempos actuales en los que vivimos, es el tema de la seguridad. A mí me da la impresión de que hoy día circular por el barrio Italia no te da en ningún momento sensación de inseguridad y no es que uno vea a cada rato o guardias municipales o carabineros, es, hay una armonía, hay una armonía en el barrio que yo no sé si está apalancada por los locatarios, por lo que ustedes hacen como asociación, pero uno dice, oye, no pasó nada. Mira, nosotros hemos sido bien afortunados, puede tener que ver también la ubicación, perdón, del barrio, pero nosotros nunca tuvimos durante el estallido, por ejemplo, violencia o incendio, cosas raras, nada de eso pasó. Creo que también es un barrio emprendedor y por lo tanto se entiende que, pucha, no vayamos a dañar a esta gente, que de verdad se esfuerza mucho, o sea, nosotros tenemos desde gastronómicos importantes, restaurantes grandes, hasta de verdad un emprendedor que tiene un kiosco que diseña lo que hace, lo fabrica, hace todo, te fijas, entonces eso nos ayuda mucho, pero también tenemos una comunicación entre los asociados en que cualquier cosa extraña que esté pasando nos comunicamos por WhatsApp, está todo súper controlado por nosotros y a la vez estamos conectados con el 1414 porque tenemos un sistema de cámaras que cubre todo el barrio permanentemente vigilado por el 1414 que es seguridad, prudencia y carabineros. Entonces no es una empresa externa que de repente viene a una cámara, sino que está súper cubierto. Hay una sensación también de comunidad, yo creo, en Barrio Italia, es un barrio, como te digo yo, que ya está consolidado, lleva muchos años, yo te diría que fue el primer barrio donde se juntaron los emprendedores con los anticuarios, con restaurantes, en el fondo hay un sentido de comunidad muy interesante. Sí, porque esto creció orgánicamente, partió con los anticuarios, ellos eran los primeros y después llegaron los diseñadores y este crecimiento orgánico permitió que nos vayamos conociendo, ahora son muchos, pero sin embargo nos conocemos todos y nos apoyamos y si hay algo raro pasando que nos genera alguna inseguridad se comunica al otro y estamos todos alertas y entonces no pasan grandes, nunca ha pasado nada, nada, nada realmente que tú dices, el robo de celulares que siempre pasa en todas partes, pero más que eso no. Exacto, no hay hechos de violencia grave. No, nada. Otra de las novedades importantes de usted, el lanzamiento de la carta de 50 restaurantes en formato braille. Cuéntame cómo nace esa iniciativa y qué resultados ha tenido o qué resultados esperan que tenga. Mira, nosotros contamos con Fondo Cercotec, estamos en un programa, nos adjudicamos unos fondos que son por tres años, barras comerciales, entonces ya había algo de fondos para poder hacer algo. Yo personalmente soy hace muchos años directora de la Biblioteca Central para Ciegos, estoy en el directorio digamos, y entonces entiendo a todo el mundo ese, estoy hace muchos años ahí. Y veía esta necesidad, porque hay una cosa que pasa con los ciegos, que uno, claro, uno ve y la autonomía que uno tiene no la valora porque no la ha perdido nunca. Pero ellos que la pierden, lo primero que pierden, pucha que lo valoren y que lo necesitan. Cuando ellos van a un restaurante, cosas que uno no piensa, tú vas a un restaurante y eres ciego y resulta que dependes del mozo que sea buena onda que te diga la oferta, que le da una lata horrible decirte toda la oferta que hay, probablemente muy pocos lo hacen, o que vayas con alguien que también sea buena onda y se va solo para qué hablar, o sea, se complica todo. Bueno, esto que parece una cosa muy insignificante, para ellos es muy importante. Es fundamental. Les da la tranquilidad que pueden ir solo, acompañados y ellos van a saber cuál es la oferta que hay. Esta carta no trae precios y es la carta permanente de los restaurantes, de modo que es una carta que dura por mucho tiempo para los restaurantes. Pero eso les da a ellos para decir, oye, mira, este plato cuánto vale, con qué lo puedo acompañar, puede empezar a hablar con el mozo. ¿Te fijáis? Eso lo estamos haciendo en 50 restaurantes de Barrio Italia y la verdad que estamos súper orgullosos de eso porque sabemos que el impacto que para ellos puede tener. La Biblioteca Central para Ciegos, que es donde estoy hace un tiempo, yo sabía que McDonald's lo hacía. Era la única que lo estaba haciendo McDonald's. Dijimos, bueno, qué lindo sería que Barrio Italia pudiera hacerlo. Y nos organizamos con todos los gastronómicos y lo logramos. Qué buena iniciativa. Oye, lo otro que te quería preguntar, ¿qué tan fuerte, que me imagino que ha sido tremendo, les pegó a usted el tema de la pandemia, el estallido social? ¿Y cómo dirías tú que ha sido la recuperación del barrio en términos de los mismos locatarios y de todas las actividades que ustedes van generando en torno al lugar? Bueno, fuerte pegó, fuertísimo. Lamentablemente tuvimos muchos que simplemente se tuvieron que ir para la casa o buscar otras alternativas de trabajo. Pero el barrio Italia, porque mantuvo seguridad, en cuanto se abrió, la gente empezó a salir, se llenó. Fue impresionante. O sea, los locatarios no podían creer el nivel de venta que estaban generando tan rápido, porque había una ansiedad por salir. Entonces, esa gente que pudo aguantarse esos meses de pandemia en que estábamos realmente todos encerrados, se pudieron partir con un refuerzo importante. La cosa en general no está fácil. O sea, todo les está costando, pero esos negocios ya están más fortalecidos y están aguantando. Igual hemos tenido rotación. Tú ves que hay gente que está vendiendo sus mesas, sus sillas, porque está cerrando su negocio y va a irse a otro lado. Pero, una vez más, como el barrio Italia es un barrio seguro que se ha mantenido en el tiempo, ha ido creciendo, nos ha pasado que muchos locatarios que están en estos barrios que se han visto muy dañados, como barrio Villavista o Las Tarres, que se han buscado irse a Barrio Italia. Entonces, nosotros no lo hemos vaciado, al contrario, hemos ido creciendo en contenido, en comercio. Qué bueno es lo que dices, porque fíjate que ayer estuvimos conversando con un emprendedor aquí y él tenía restaurante en Las Tarres y en Villavista. Y nos contaba que recién en julio de este año volvieron a los índices pre-pandemia. Exacto, así es. Cuando ya se llegó al punto de equilibrio y estaban todos muy contentos, lo estaban celebrando, sobre todo los locatarios del patio Villavista, por ejemplo. Es que eso te voy a decir, eso ocurre en patio Villavista. En patio Villavista fue así. Yo estuve hace poco con Álvaro Jado y me decía exactamente eso. Y que estaban fascinados, porque ya habían llegado a ese punto. Claro, ese lugar está muy seguro, tiene estacionamiento mismo, así que ese fue el que primero ves con Villavista. Claro, ese es como una isla dentro del barrio Villavista. Claro, y ahí están tratando de trabajar para fortalecer y dando seguridad y dando sensación de seguridad, porque una vez que un barrio pierde esa percepción de seguro, es muy difícil recuperarlo. La confianza cuesta, o sea, una vez que tú sabes qué pasó en Villavista tal cosa, tú dices, no, ese lugar no voy más. Tal cual. Y por lo que me dicen, esa zona de Villavista, no solamente el patio, esa zona de Villavista también está segura. Claro, Constitución. Pero todavía hay una percepción que hace que la... Hay una percepción de más inseguridad en Villavista. Claro, entonces ellos necesitan que llegue el público y el público está asustado de ello. Sí, pues nosotros no tenemos ese problema. Claro, afortunadamente. Estamos conversando con Paulina Ureta, presidenta de la Asociación Gremial de Barrio Italia. Paulina, ¿qué se viene? Ya sabemos los panoramas que tenemos ahora para agosto, este fin de semana del Día del Niño, del fin de semana del Niño. Yo creo que es una súper buena invitación también a salir a pasear. Sí. Aprovechar el solcito, aprovechar que hay muchos panoramas gratuitos también y sacar a los niños a pasear en vez de comprarles un juguete y meterlos en este círculo tan comercial y consumista. Para septiembre, octubre, lo que queda del año, que ahora ya se supone que a partir de septiembre ya se viene un buen tiempo, todos empiezan ya con las energías a subir, a salir. ¿Qué se viene para esta última etapa del año? Mira, no te puedo dar fechas exactas porque esto todo se planifica con alguna anticipación, pero también piensa que nosotros somos un equipo pequeño, que armamos esto a pulso. Pero sí se viene algo relacionado con las fiestas patrias en septiembre. Vamos a tener probablemente una ruta de la cerveza. Es lo que quisiéramos hacer. Sí, en octubre, en octubre. Sé que va... No puedo decir lo que va a haber en noviembre, pero va a haber algo genial en noviembre. Ya, genial. Te vamos a invitar de nuevo. No puedo decir todavía. Eso sí que es top script todavía. Y en diciembre algo relacionado con Navidad. Con Navidad, sí. Y también entre esos meses vamos a volver a tener una ruta al jazz. Nosotros tenemos, como decías tú, el Jazz Corner y tenemos una identidad como barrio que se relaciona mucho con el jazz. También se hizo una evaluación, un estudio de place branding del barrio y se percibe el barrio como un barrio familiar, gastronómico, entretenido, donde puedes ir a ver cosas de diseño distinta. Cultural, musical es lo que se valora. Y nosotros, con ese enfoque, hemos querido decir, bueno, musical, cultural, bueno, sentimos que el jazz es musical y cultural a la vez, sin ser un concierto, no sé, te fijas ahí, de música clásica. Porque no se identifica tanto con el perfil de que nos visita. Pero claro, se identifica con la bohemia. Es tan amplio, que es algo que nos calza muy bien y que nos encanta. Es un género riquísimo. Muy rico. O sea, yo he aprendido, yo era bien injusta en el tema, pero... Es una música exquisita, se estáis comiendo para tenerla como de fondo. Exacto. Oye, ayer hablábamos con... ¿Gurovich? Con Gurovich. El Guro. El Guro. Y una de las cosas que él nos hablaba a nosotros, y que era una percepción de la María José María también, era que a ratos la necesidad de la gente de salir, como de tener vía nocturna, no va a apalancar estos polos donde están los restaurantes como que... Se cierra todo muy temprano. Once a la noche, afuera, cartas cerradas, cocinas cerradas. Pero me da la impresión de que el barrio mantiene esa característica bohemia todavía, ¿o no? Mira, no sé si se puede calificar como un barrio bohemia. Yo te diría que más bien un barrio familiar. Sin embargo... No, perdona. Bohemio me refiero a que uno puede ir... Que puede ir vía nocturna. Hasta tarde hay vía nocturna. Puede comer a las doce de la noche. Sí. Sí. Está difícil porque la gente no está saliendo tan tarde. Pero es un lugar que si tú quieres, que si tú vas, sabes que vas a estar seguro. Ya. O sea, lo más puedes pasar un mal rato con el estacionador que... Que te va a cobrar ahí. Que te va a cobrar, no sé, cinco lucas y pague antes, porque si no, no sabéis cómo estar tu auto cuando volváis. Bueno, pero eso pasa en todas partes. Pero, no, es un barrio que sí tiene gastronomía, restaurantes abiertos esta tarde. Y ahora, además, a fin de... Ahora, luego, abre ya el primer restaurante. Pero van a empezar a abrir restaurantes en la Factoría Italia, que es donde está lo que antes era la sombrería Girardi. Ah, perfecto. Sí, ya. Y ahí va a haber un sector con... Bueno, además hay estacionamiento debajo. Sí. Van muchos autos. Así que ahí va a haber un polo también que va a levantar más el extender el horario de los gastronómicos. Buenísimo. Oye, y para ir cerrando, Paulina, quiero saber cómo potencia a un barrio el tener una asociación gremial. A ver, mira, una de las cosas que nosotros necesitamos como asociación gremial es trabajar de la mano de la municipalidad. Si uno no tiene apoyo municipal, desde los permisos que te pueden dar para hacer en la calle, hasta contar con la seguridad especial para el evento, fiscalización, porque tenemos todo el problema de los ambulantes siempre, aseo. Todas esas cosas tienen que ver con un apoyo municipal. Y la municipalidad, en el fondo, para poder trabajar, no puede trabajar con gente aislada. Nosotros somos más de 500 emprendedores y quiere tratar con uno, con otro, no lo logra. No llega al resultado. Entonces, por eso es muy necesario agruparte como una asociación, porque eres el ente con que se comunica la municipalidad. Y de esa forma se logran cosas. Y se logra y se parte de a poco. Uno parte con 20 miembros, 50 miembros. Hoy día tenemos 250. Tuvimos más porque abarcamos Ñuñoa, pero ahora se armó una asociación en Ñuñoa, así que 70 de nuestras personas asociadas se pasaron para allá y estamos funcionando en forma coordinada con ellos. Pero esas las maneras, ¿ya? Es un trabajo de hormigas. Nosotros partimos con... O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos ruta del café hoy día. Las rutas son un... Es un evento en que hay un mapa y tú llegas y dices, a tal hora está pasando tal cosa aquí, hay una cata, hay un taller, hay un... De lo que sea. Siempre relacionado con la temática del evento. Partíamos con rutas en que tenías cuatro actividades. Hoy día tenemos 30 puntos donde en cada uno promedio hay dos actividades. Claro. Gratuita. Claro. ¿Te fijás? ¿Por qué? Porque la gente se ha ido sumando porque han visto los resultados. Ah, hay que trabajar harto. No te niego a eso. Yo creo que la asociación gremial también lo que hace es trabajar en colaboración y eso sin duda es un win-win para todos. Sí. Nos potenciamos entre todos. Sí. Paulina Urieta, presidenta de la asociación gremial del Barrio Italia, muchas gracias por esta conversación. que todo pasando en el Barrio Italia. Así que la invitación también es ir en los fines de semana y en la semana a visitarlo y a disfrutarlo. No se lo pierdan, en el Barrio Italia pueden pasar el día completo entretenido, para todos, desde los abuelitos hasta los niños. Exacto. Y hasta las mascotas también. Hasta las mascotas, sí. Gracias, muy bien. Oye, y otro lugar que es maravilloso para ir los fines de semana es Parque Met, porque te invitan a descubrir la naturaleza en todo su esplendor y a vivir la ciudad en los parques. En agosto sigue recorriendo sus senderos y captura las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Parque Met tiene algo para todas y todos. Te esperan del lunes a domingo de 6 de la mañana a 19 horas. Más información en arroba Parque Met Minbu. Me contó un pajarito que Farmacia Fracción y SQM se unieron para que todas las comunas de Chile cuenten con una farmacia y así contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Ya lo sabes, me lo contó un pajarito. Con el World Can Travel de Universal Assistance, viaja totalmente protegido en tu viaje de estudios o de trabajo. Cobertura completa para jóvenes por un año desde 469 dólares. Además, lleva gratis la tarjeta ISIC y la app de viajes con miles de beneficios internacionales. Consulta condiciones en www.universal-assistance.com o con tu agencia de viajes. 11.31, nos vamos a una pausa aquí en Emprender es Clave y se viene una deliciosa entrevistada. Vamos y volvemos.